Pero lo más importante y algo que podemos hablar y antes con el saludo para todos los televidentes es el tema de la integración regional, apuntar un poco a lo que hemos dinamizado no solamente con lo de hoy sino que también con lo que vivimos con la diócesis de Sonsorrio Negro de integrar las comunidades en torno a lo que es la parte turística la parte de aprovechar todos los atractivos turísticos que tenemos cada uno de los municipios y potenciarlos, darle valor agregado y esto también es una oportunidad para que podamos tener más visitantes, unos visitantes que de pronto enaltezcan como se dice la zona en cuanto a que necesitamos nuevas opciones, nuevas oportunidades y también un turismo renovado para poder disfrutar y presentar propuestas a nivel regional para aprovechar el paisaje tan bonito que tenemos en la zona. Bueno, lo primero que hay que decir es que celebramos una animación y una sinergia de equipo colectiva entre los alcaldes, un especial ejercicio de motivación colectivo, de unidad, de trabajar de manera conjunta y valorar una de las potencialidades más grandes que tenemos nosotros en el oriente, en la zona de embalses del cual hace parte Marinilla como puerta de entrada hacia esta importante zona de la subregión y creemos que este es uno de los temas que mayor posibilidad de explotación pero también mayor posibilidad de potenciación tenemos nosotros como municipios por lo que significa el elemento turístico, el elemento hídrico y todo lo que representa un anillo un circuito, Marinilla, Peñol, Guatapea, Alejandría, Concepción que se convierte en un asunto no solamente paisajístico que pretende explotar elementos propios de nuestra cultura y de nuestros pueblos, sino además y para el caso puntual de Marinilla que es un municipio con una reconocida trayectoria desde el punto de vista cultural y artístico valorar lo que significa, por ejemplo, saber que tenemos el museo más grande de Cristos, Cruces y Crucifijos todo lo que guarda relación con el elemento artístico, la elaboración de elementos que tienen que ver con el tema musical, la elaboración de la guitarra, lo que tiene que ver con el componente de la trova entre otros asuntos hacen que esta reunión que se celebra hoy en el municipio de Guatapea tenga validez para consolidar un proyecto regional que nos permita seguir animando todo lo que tiene que ver con este importante ejercicio de apuntarle, por ejemplo, al tema de regalías y otras posibilidades de gran interés para todos nosotros, para nuestra región y por supuesto para las condiciones socioeconómicas que reactivarían toda la productividad económica de nuestros municipios y de nuestra región sobre todo El impacto es total, toda vez que en la medida en que como región unamos esfuerzos en esa medida pues los resultados se van a optimizar y bueno, de verdad que felicito a este tipo de espacios muy contento, muy satisfecho de verdad como mandatario porque hay sinergia, hay ganas, hay juventud y yo pienso que hay, como lo decía ahora uno de los ponentes de España hay un hermanamiento entre nosotros mismos como alcaldes y eso hace que desde la voluntad inicial como personas, como profesionales que somos y mandatarios locales, pues consolidemos todo un proceso de desarrollo turístico alrededor de esta región que nos duele a todos y por la cual estamos trabajando A ver, esto es un resultado de una serie de acciones que venimos emprendiendo los alcaldes, específicamente la super región Embalses con el fin de trabajar mancomunadamente en equipo frente a apuestas de desarrollo y de progreso regional que beneficien directamente a nuestras comunidades hoy básicamente tocamos el tema del sector turístico y el sector de internacionalización con el fin de conocer experiencias exitosas y de hacer intercambios en experiencias exitosas con, llámoslo así, con mancomunidades o con ayuntamientos o con provincias de España frente al sector turístico y otros sectores que integran la dinámica municipal ha sido bastante satisfactorio grato contar con la compañía de muchos de los alcaldes y delegados de los demás alcaldes que no pudieron asistir por diferentes motivos pero es verdad que nos llena de satisfacción, de orgullo por decirlo así subregional dado que estamos emprendiendo un trabajo en equipo y mancomunado por enfrentar digamos las dificultades que desde nuestras localidades tenemos y que queremos hacerlo en equipo, en bloque para hacer apuestas de corte subregional que nos beneficien a todos como gestores sociales de cada uno de nuestros municipios Bueno, para nosotros es de vital importancia este encuentro porque consideramos que la experiencia que ha vivido Aguatapé quisiéramos revivirla y que se pudiera implementar en el municipio de Concepción consideramos que se ha creado una sinergia entre todos los alcaldes de esta subregión y pensamos que si trabajamos en bloque y trabajamos en conjunto vamos a lograr mejores cosas y que bueno que también este proceso de internacionalización que vive Aguatapé también lo pueda vivir el municipio de Concepción y que no se ha creado una sinergia entre todos los alcaldes de esta subregión y que no se ha creado una sinergia entre todos los alcaldes de esta subregión y que no se ha creado una sinergia entre todos los alcaldes de esta subregión Gracias por ver el video